¿Por qué tengo una M en la mano? Lo primero que tienes que hacer es abrir tu mano y checar si tienes esa M. Hoy te daremos algunas explicaciones de por qué tienes esa M en la mano. Como sabrás, tus huellas son únicas y ya no puedes tener las huellas de otra persona. Y por esta razón que utilizas tus huellas como una forma de identificación. Es algo parecido con tus manos. La explicación viene aquí. Te daremos algunos segundos para ver si tienes esa M en tu mano. Ábrela de esta manera y checa cómo está en la imagen. Si tienes esa M, eres una persona muy especial. Si miras tu mano, verás la letra M, que consta de cuatro líneas gruesas y largas. ¿Qué determina los cuatro aspectos básicos de tu existencia? Línea del corazón, líneo de la vida, línea de la mente y línea del destino. Según el profeta, estas líneas representan la historia y la personalidad de la persona. Algunas personas afirman que las líneas en la palma representan nuestro carácter, el destino. Pero las que tienen la letra M en la palma se consideran especiales porque estas personas son fuertes y son grandes socios para cualquier negocio. En general, estas personas tienen el gran poder de hacer cambios en la vida trascendentales. Y todos estos datos son hallados de la quiromancia. Pero, ¿qué es la quiromancia? La quiromancia es un arte antiguo, cuyas raíces han sido rastreado hasta varios miles de años atrás, sobre todo en la India. Donde nació desde la antrología hindú. Y fue mencionado por primera vez en el libro chino o Aiting. Este hallazgo fue escrito en el libro llamada Quimorancia kármica. Exploran vidas pasadas, almas gemelas, el karma y del autor. Mejor conocido como John Sain. Bueno, según la quiromancia, en tus manos tienes el futuro, el pasado. Este dato parece bastante curioso. Así que no olvides dejar aquí en los comentarios si tienes la letra M en tu mano y qué piensas acerca de todo esto. Esperamos que este video te haya encantado, sobre todo aquí en la pantalla te dejamos algunos videos que son extremadamente increíbles. Simplemente da click y te aseguramos que no te arrepentirás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!